...que cambiara el presidente cuanto antes decía que si hubiera conocido Transmilenio no hubiera hecho un metro de Medellín. ...de la administración pasada. Sí, lo vamos a hacer, Colombia. Sin embargo, para Fernando Rey, experto en movilidad de la Universidad Santo Tomás y asesor del distrito, Peñalosa debería recordar lo que hizo cuando fue alcalde. Un informe de 2001 realizado por la Personería Distrital revela que durante su administración fueron invertidos 27 mil millones de pesos en nombre del metro. Pasada. Sí, lo vamos a hacer. De del metro. No se entiende el sentido de ordenar la realización de costosos estudios y el mantener durante casi dos años un gerente de proyecto, si la real intención no era precisamente la construcción del metro. Pasada. Sí, lo vamos a hacer. Proyecto. Si la real intención no era precisamente la construcción del metro. Incluso se enviaron más de 18 millones en la compra de muebles para lo que sería la empresa Metro de Bogotá. A Predios, en el año 99 le dieron 18 mil 564 millones que se ejecutaron en la totalidad. Millones que se ejecutaron en la totalidad. Ejecutaron en la totalidad. Son pasadas. Sí, lo vamos a hacer. Peñalosa insiste en que el metro ya no es necesario. Realidad. Sin embargo, Peñalosa insiste en que el metro ya no es necesario. Para Bogotá es un derecho ciudadano y un mal negocio para Enrique Peñalosa. Gracias. La transformación del corredor más emblemático del país. Una ciudad pensada y optimizada en sus recursos. Bogotá humana y sostenible ambientalmente. Viviremos en espacios que generan la vida. Que generan bienestar y calidad de vida. El futuro de la carrera séptima aportará al desarrollo de toda la ciudad. Tendremos un sistema integrado de transporte. Con áreas de oportunidad y espacios para la gente. Concebimos el desarrollo urbano en todas sus dimensiones. Renovaremos la ciudad. La actividad económica y empresarial. La carrera séptima será un modelo de ciudad. Es hora de humanizar el transporte en Bogotá. Es hora de tener un transporte más digno. Por eso proyectamos construir el primer metro ligero de la ciudad que en principio unirá al norte y al sur. Desde el 20 de julio hasta la calle 184 por la carrera séptima. Será un metro humano, ambiental y moderno. Como lo merecen los habitantes de Bogotá. Esto es Bogotá Humana. Gracias. 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 verb Diamonds & cravecks yledge transmitir a los líderes merısıicos competitivos. Con el Regiotram, mejorará la movilidad urbana y de la región a través de dos nuevas líneas en doble vía, que desde la antigua estación central del Tren de la Sabana, facilitará las comunicaciones entre el centro de Bogotá y sus municipios cercanos. La línea del Corredor de occidente circulará por el trazado del antiguo Tren de la Sabana. Desde la estación de la Sabana, recorrerán sus 40 kilómetros de longitud la localidad de Fontibón, los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, El Corzo y finalizará su recorrido en Facatativá. Esta línea incorporará además en su recorrido una conexión desde la estación de Fontibón hasta el Aeropuerto Internacional Edorado. La otra línea propuesta, el Corredor Sur, parte también desde la estación de La Sabana llegando hasta el municipio de Soacha. Con 18 kilómetros de longitud, su trazado coincide en gran parte con el antiguo ferrocarril del Sur. Los dos corredores contarán con una flota aproximada de 55 trenes con frecuencias en horas pico de 4 y 5 minutos respectivamente para dar servicio a 160 millones de viajeros al año. Dispondrán de estaciones ubicadas desde los 500 metros de distancia en los tramos urbanos hasta los 5 kilómetros en tramos interurbanos que contarán con un sistema de acceso de alta seguridad con puertas automáticas sincronizadas con la llegada de los trenes. Todo ello controlado por un puesto central de mando complementado con estacionamientos y talleres para el mantenimiento. Además de reducir los tiempos de viaje, este medio de transporte permitirá una disminución de 180 mil toneladas por año en las emisiones de gas carbónico, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del transporte público. Una nueva cultura del transporte nace con el Regiotram, un compromiso social que hará de Cundinamarca y Bogotá un espacio más humano, dinámico y sostenible. Un lugar donde las inversiones en movilidad harán fluir positivas transformaciones sociales y urbanísticas. Regiotram. Para que todo fluya. 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 Gracias por ver el video.